Grupo de Oro Presenta Dicen que yo hablo mucho Porque toda mi ilusión Es jalar los reflectores ¿Cómo puedo yo hablar Si en mi administración Salí con un michoacanazo? Dicen que soy un bocón Por hablar de infiltración Dentro de autodefensa Dicen que soy boquifloco Por hablar de infiltración Cuando yo no fui un ejemplo Y es verdad Soy boquifloco ¿Pero qué le voy a hacer?